Wuh, 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 wuh La canción tiene el emblema De la doble H que rompe fronteras Tírame el remix Remix Hola, tengo el que te tumba como Oscar de la olla Te hago llorar como la cebolla, mi estilo te degolla Mis rimas las escuchan hasta en almololla Tengo más soldados que la película de Troya Soy el original, mi imaginación como la soya Tengo mis pelos rizos como el cabiz y la toya Me quieren los del huelo, me quieren los de las joyas A varias mujeres les he regalado joyas Pero ya no soy un nene, no es muy fácil, me enrolla A la hora del placer siempre uso cinco veces joyas En México dicen, en España dicen, polla Acá te dicen, pogue, allá te dicen, polla Nena, mi compa siempre me acompaña Lo que ha faltado la chela ni la copa de champaña Un rato de saludos a mis panas de petaña Quiero ver a México con sus manos Ahora te traigo la crema De la buena pa' De aquella que solo nace en el barro La que contiene el emblema De la doble H que rompe fronteras De la doble H que rompe fronteras Yeah! Y te 상i Y te 상i Que tu ag nights Que tu existes Que tu existes Que tu adqu Maña Tu Sun Levantando manos, levantando manos, levantando manos, el que no la levanta es porque no es mexicano.